Y hola que tal Hoy tengo que hacer lo que es el día 3 entre Cánidos de Fontaine Para esta misión vamos a teletransportar aquí Vamos a seguir hacia adelante Y vamos a encontrar lo que son dos perros aquí como amorosamente Enseguida a los dos les vamos a tomar la foto Y con esto les voy a contarnos ya para lo que es la misión Pero aquí ya tenemos solo dos Nos están pidiendo tres Y para el tercero nos vamos a acercar por acá Nos vamos a teletransportar a la Fontana Lucine Y vamos a seguir todo lo que es recto Y vamos a encontrar lo que es un perro Y este va a ser nuestro tercer perro Y el último perro que le vamos a tomar la foto Y a continuación después de haberle tomado la foto Ya nos va a marcar lo que es la misión Y con esto ya completamos lo que es la 3 Y eso es todo Te me cuidas Bye Hasta mañana Chau chau